La senadora nacional Beatriz Ávila se refirió a los planteos sanitarios realizados ante el Congreso de la Nación. Hice dos planteos muy importantes en el Senado de la Nación que tiene que ver con la grave crisis sanitaria. Empecé con el tema de Legionella, que nunca nos dijeron por qué se murieron los tucumanos. Después continué con el tema de neumonía bilateral y ahora también hablé sobre la falta de previsión en el tema del dengue. Es gravísimo lo que está pasando con el tema del dengue. Si tenemos dengue es que significa que no hicieron las cosas bien ni las autoridades provinciales sanitarias, ni las autoridades sanitarias nacionales. En el año pasado tenía que ya haber comenzado todo lo que significa la prevención, informar a la población de lo que podía pasar en lo que está sucediendo. Y también tenían que hacer con muy pocos recursos todo lo que tiene que ver con fumigación y descacharreo en toda la provincia. No hicieron absolutamente nada y hoy estamos, Tucumán, de nuevo siendo triste noticia porque la mayor cantidad de muertos de dengue es de la provincia de Tucumán. Es inadmisible. Si son los incapaces, tienen que dar un paso al costado y poner personas responsables porque son muertes absolutamente prevenibles. Y lo más grave, como dijo un infectólogo, que no solamente nos hicieron las cosas bien, sino que todavía no llegamos al pico.